lo que quieras que tú quieras decir yo voy y se lo digo en inglés lo que sea si le digo algo a las medias no importa yo se lo digo no no dime lo que tú quieras decir y yo se lo digo como soy yo entiende yo le digo lo que sea porque nalga más rica oye que rico no sé quieres hacer algo hoy por la noche lo que tú quieras yo se lo voy a decir adelante que se me quite el empujo que la estamos en el eh admirando que estamos aquí admirando la en inglés we're admiring you right venga fred hey guys can i tell you something we are admiring you thank you does that work yeah where are you guys from you live here ma'am yes do you know us no yeah we're always playing here on the weekends you guys go to the full moon drum circles yeah you should go with us what are you doing today yeah we're here we played for you yes now okay uh nice meeting you we're gonna keep walking around and you're amazing you